Música Un líder debe guiar a sus colaboradores y para hacerlo debe aprender a comunicarse con ellos de forma efectiva, es decir, transmitirles mensajes concretos, oportunos y adecuados al carácter y orientación de cada interlocutor. En este módulo hablaremos sobre comunicación efectiva, la que existe cuando el mensaje se dirige a la persona o grupo adecuado, en el momento y lugar pertinente, usando las palabras y gestos apropiados para lograr un efectivo cambio o modelación en la conducta del otro. Según la orientación actitudinal y motivacional de cada persona debemos considerar diferentes formas de comunicación. Con personas orientadas a la acción, esas que esperan resultados rápidos, se motivan con los desafíos y se aburren con tareas administrativas, debemos utilizar un ritmo rápido y presentar la información desde los resultados, apoyada con ideas prácticas y elementos visuales. Para las personas orientadas a los métodos, esas que son estructuradas, detallistas y prudentes ante la toma de decisiones, debemos entregar la información organizada de manera lógica, detallada y precisa, hablando con fundamentos y explicando los resultados esperados. Con personas orientadas a las ideas, aquellas creativas, extrovertidas e impetuosas, debemos iniciar con una mirada global y luego ir a los detalles y enfatizar los aspectos innovadores de la propuesta, escuchando sus ideas y subrayando nuestras recomendaciones. Finalmente, para las personas orientadas a las personas, esas que son solidarias, colaboradoras y se entusiasman con el trabajo en equipo, debemos usar un diálogo breve e informal y darles a conocer experiencias similares que han funcionado antes, como también la relación entre sus tareas y las personas a quienes están dirigidas. Es posible encontrar colaboradores con orientaciones mixtas. El equilibrio entre estos cuatro estilos, sumado a un nivel de desempeño marcado por altas competencias y un fuerte compromiso, son característicos de un líder. Estas cualidades, además de ayudarte a dirigir, te permitirán manejar inteligentemente los conflictos interpersonales. Resolviéndolos con respuestas oportunas, directas y mesuradas, que respeten la posición propia y la de los demás. Con este módulo cerramos la capacitación, esperando te permita llevar a cabo con éxito tu carnaval. A continuación, te invitamos a revisar tu aprendizaje, completando las preguntas del cuestionario al final de la capacitación.